Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito fijar nuestra postura en relación con sendos dictámenes de la Comisión de Hacienda. El primer dictamen deriva de una iniciativa cuyo propósito es otorgar facultades a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para difundir la cultura tributaria a través de elaborar y proponer a las autoridades competentes la implementación de programas educativos sobre dicha materia a partir de las bases y lineamientos que emita la propia Procuraduría. Mucho ayudaría también incentivar una cultura cívica de fiscalización ciudadana de los recursos públicos y aprobar ya las leyes que soporten un sistema nacional anticorrupción eficaz. El segundo dictamen establece la autorización del Senado de la República para cualquier cambio en el convenio constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones. El PRD emitirá su voto en pro de ambos dictámenes, pues por un lado se está en presencia de una modificación que fortalece la cultura tributaria en el país y por el otro se recupera la participación del Senado mexicano en los compromisos internacionales que firme el titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, debemos señalar que ante la situación que enfrenta el país, estos asuntos no son, ni de lejos, los temas nodales que preocupan a los ciudadanos. Esta Cámara debería estar abordando ahora mismo los efectos derivados de la presión que enfrentarán las finanzas públicas nacionales para el próximo ejercicio fiscal con una reducción anunciada de más de 300 mil millones de pesos. Más aún, con una visión estratégica, debemos hacernos cargo de la reingeniería financiera del Gobierno que permita garantizar a la población el ejercicio de sus derechos sociales como una cobertura universal de salud y un sistema solidario de pensiones. También se requiere transparentar el acceso a los fondos de agencias de cooperación internacionales, los beneficios sociales que se obtienen de estos fondos y los compromisos que adquiere el Estado mexicano con ello. Confiamos en que en los próximos meses se abra una discusión seria y con altura de miras sobre estos y otros temas de mayor interés nacional. El PRD tiene propuestas y sabrá responder a las expectativas de las y los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Diputados PRD. Más cerca de ti.